Si padeces diabetes y estás recibiendo tratamiento farmacológico, ya sea con pastillas o insulina, de seguro más de alguna vez, al controlar tu glucosa, te das cuenta que se ha elevado o has sentido síntomas de hiperglucemia y te preguntas qué hacer para bajar en ese momento la glucosa. Y recurres al internet en busca de información, pero lo que encuentras generalmente son recomendaciones de cómo prevenir que se suba la glucosa, cómo regular tus niveles de glucosa y cómo mantener la diabetes bajo control. Pero no encuentras qué debes hacer en ese momento preciso en que tu glucosa está disparada o elevada. En este video te diré dos formas o maneras de disminuir tu glucosa rápidamente sin recurrir al uso de medicamentos. Soy JC Canizales y en mi canal hablaré sobre diferentes temas de salud abordados con un lenguaje sencillo y comprensible, brindándote consejos prácticos que te ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Es muy importante distinguir o establecer las diferencias entre el tratamiento o manejo de la diabetes en el día a día, en el cual incluyes medicamentos, probablemente el uso de insulina, dieta, cambios en el estilo de vida y un conjunto de cuidados encaminados a mantener los niveles de glucosa bajo control y en límites aceptables. Y las estrategias o maneras de tratar o disminuir una hiperglucemia aguda, es decir, una elevación de glucosa en sangre que pudiera ser tan significativa que incluso te esté generando síntomas como aumento de la sed, micción frecuente, visión borrosa, cansancio o debilidad, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, falta de aire, dolor estomacal, aliento con olor frutal y boca seca. Déjame decirte que para esta situación en particular solamente existen dos maneras o formas para bajar la glucosa rápidamente en el preciso momento en que se encuentra elevada, sin recurrir al uso de insulina o de medicamentos. Y la primera es sacando el exceso de glucosa del cuerpo. Y la segunda es consumiendo esa glucosa que se encuentra circulando en la sangre. La primera es la hidratación. ¿Creerías que algo tan simple o sencillo como beber agua puede ayudarte a bajar tus niveles de glucosa? Quizás pienses que no, pero el mantener una buena hidratación va a ayudar a que tus niveles de glucosa permanezcan bajo control. El tomar agua te va a ayudar primero diluyendo la glucosa en la sangre y es debido a que si en nuestro torrente sanguíneo falta agua o líquido, el azúcar se concentra. Pero a mayor presencia de líquido en la sangre, el azúcar se diluye. Y segundo, el agua va a promover o facilitar la eliminación del exceso de glucosa por medio de la orina. Cuando la sangre pasa por el riñón, este en su proceso de filtración detecta que hay un exceso de glucosa y comienza a filtrar todo ese exceso para ser eliminado a través de la orina. Pudiera parecer muy simple, pero realmente es el procedimiento que se realiza en los hospitales. Cuando una persona se presenta con el azúcar alta, lo primero que se hace es conectar o colocar un suero o solución salina para diluir la glucosa por medio de la hidratación directa en la vena y estimular la diuresis para su eliminación por medio de la orina. Es recomendable beber agua simple al natural, no agua con saborizantes artificiales porque pueden contener cierta cantidad de azúcar. Si no te agrada tomar agua simple, puedes agregar trocitos de pepino o unas gotas de limón. Beber el agua poco a poco, no tomar grandes cantidades en una sola toma. Esto para favorecer la absorción y para evitar las náuseas y vómito. Y debes ingerir como mínimo 500 mililitros de agua para estimular la diuresis. Pero recuerda que al orinar frecuentemente te estás deshidratando, por lo que debes seguir rehidratándote y gradualmente ir disminuyendo la cantidad de agua que ingieres. La segunda forma es haciendo actividad física. La glucosa es la principal fuente de combustible en nuestro organismo. Cuando realizas actividad física, los músculos aumentan su demanda de energía, consumiendo grandes cantidades de esta, para lo que el organismo la toma de la glucosa que se encuentra circulante en la sangre. Por lo tanto, además de mejorar la hidratación, debes realizar actividad física de baja a moderada intensidad, con el propósito de consumir la glucosa que se encuentra en la sangre. No es necesario que corras un maratón o que quedes agotado o bañado en sudor. Lo que necesitas es activarte, moverte y aumentar la demanda de energía. Con caminar de 10 a 15 minutos después de comer es suficiente para que tu cuerpo note que estás demandando más energía y los músculos comenzarán a quemar o consumir esa glucosa que se encuentra circulando en la sangre. Pero si no puedes salir a caminar porque estás haciendo alguna actividad, ya sea en la casa o en el trabajo, con aumentar la intensidad de lo que haces para hacerlo un poco más rápido y ese aumento en la demanda de energía hará que el azúcar comience a bajar. Es importante mencionar que en este momento en los que los niveles de glucosa están elevados, no debes realizar actividad física de alta intensidad, ya que cuando realizas ejercicio intenso, el cuerpo segrega ciertas hormonas como la adrenalina y el cortisol, conocido como la hormona del estrés, que elevan los niveles de glucosa. Y lo que queremos en ese momento es disminuir sus niveles. El ejercicio de alta intensidad, el ejercicio de fuerza y resistencia son beneficiosos para la diabetes, útiles para regular los niveles de glucosa o para prevenir que se suba y para mantener un estilo de vida saludable. Pero si la glucosa ya está elevada, no es la mejor opción. Recuerda, los medicamentos nos ayudan a mantener normales nuestros niveles de azúcar en el día a día. Pero cuando surgen elevaciones de glucosa, necesitas bajarla rápidamente. Y las únicas dos formas de hacerlo son hidratarte y hacer actividad física, de leve a moderada intensidad. Deja tu comentario relacionado a este tema. Dime de qué país me miras, suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita para notificación de nuevos videos. Y no olvides compartirnos con tus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Soy J.C. Canizales. Bendiciones.